¡Ey! ¡Maestro! ¿Todo bien? Lindo colores tenés, ¿eh? ¡Hola! Sí, estoy saliendo para allá. ¿Le avisaron a los otros? Ellos están listos para volver. Solo faltas vos. Por eso, Villiken viene con todo para el cole. Con esta edición increíble, el suple escolar con Fibus, mapas y la carpeta contenedora. De regalo, un cuaderno de tapadura y una caja de lápices de colores. En la revista, más juegos y notas divertidas. Además, comienza la colección de libros Las Maravillas de la Tierra, para conocer y cuidar nuestro planeta. Y llegan los dragones fantásticos, animales en 3D para armar y coleccionar. Y desafía a tus amigos con la batalla de los dragones. ¿Viste? ¡Villiken está re buena!